El secreto ancestral de mi abuelita para tratar afecciones en la mujer. Hoy, deseo compartir contigo un tratamiento casero sumamente efectivo que nuestras sabias abuelas utilizaban para tratar hongos e infecciones propias de las damas, provocadas por el calor, agua estancada o el baño en piscinas. Para comenzar, necesitaremos una olla donde verteremos un galón de agua potable o filtrada. Luego, la llevaremos a la estufa para calentarla durante tres minutos, tras lo cual la retiraremos del fuego. Enseguida, agregaremos dos cucharadas de vinagre de frutas y una cucharadita de azúcar, preferentemente azúcar crema. A continuación, incorporaremos solo media cucharadita de sal molida y, finalmente, añadiremos jabón de higiene íntima. En mi caso, estoy utilizando la marca Borazol, pero tú puedes optar por la que más te guste. Mientras preparamos este remedio natural, quiero saber desde dónde estás viendo nuestros consejos caseros para enviarte un saludo especial en nuestro próximo video. Hoy, quiero enviar un cariñoso saludo a Ivone Gómez de Tijuana, México, también a Bonifacio Pita de Panamá y Apaila del Pilar de Chimalhuacán, México. Gracias por seguir nuestros videos y por su apoyo incondicional. Una vez que tenemos todos los ingredientes en la olla, vertemos nuestra mezcla en el galón que utilizamos al principio. Te ánimo a que realices este remedio casero aunque no tengas ningún padecimiento, ya que no solo trata las afecciones, sino que también ayuda a prevenirlas. Luego, tapamos el galón y lo llevamos al baño para nuestro lavado personal. Ahora, utilizaremos un cristal de aloe vera, ya sin su parte amarga. Lo cortaremos en pequeños trozos, como puedes ver en pantalla, para crear unos óvulos naturales que no irritan ni tienen efectos secundarios. Vamos a hacer un total de 7 óvulos. El aloe vera tiene propiedades curativas y puede ayudarnos a sanar infecciones o cicatrizar pequeñas laceraciones. Incluso podemos usar estos óvulos de aloe cuando no hay infecciones ni afecciones, ya que también ayudan a mantener la microbiota vaginal en equilibrio. Nuestra idea es que estos óvulos tengan el tamaño similar a un óvulo medicado, como se muestra. Después, los llevaremos a un bol y los lavaremos con agua filtrada o potable. Una vez que hayamos terminado el lavado, tomaremos papel aluminio para envolver los óvulos de aloe vera, tal y como se muestra en pantalla. Me encantaría que evaluaras este remedio de hoy con una puntuación del 1 al 10. Sabes que tus recomendaciones son extremadamente importantes para nosotros. No olvides siempre consultar con un profesional de la salud antes de probar cualquier remedio casero. La sabiduría de nuestras abuelas es invaluable, pero es esencial combinarla con el conocimiento médico actual para asegurar una atención integral y segura para nuestra salud. Cuídate y disfruta de los beneficios de la naturaleza en armonía con la ciencia. Finalmente, colocaremos los óvulos en el refrigerador y los dejaremos allí durante el tiempo que dure el tratamiento. Recuerda que el lavado se realizará durante nuestro baño y los óvulos se utilizarán por la noche. Espero que encuentres este tratamiento casero útil y beneficioso.